Que aparentemente estaba jugando en unos médanos y ve una víbora y la intenta manipular. En ese intento la víbora muerde en la zona entre el dedo pulgar y el índice y el chiquito empieza con mucho dolor, mucho edema en la mano y se tramita la derivación a nuestro hospital, ya que nosotros somos centro de derivación de ponzoñas porque tenemos los sueros, tanto para ofidios como para arañas, donde recibió las primeras medidas de atención médica y luego fue internado. El chiquito en este momento está bien, el tipo, la clasificación de la mordedura es una mordedura que nosotros clasificamos como moderada porque no solamente tomó la mano sino empezó a extenderse por el antebrazo. Pero bueno, le hicimos todas las medidas, todo el tratamiento correspondiente y se le aplicaron las ampollas de suero para este tipo de ofidio. ¿El suero antiofídico inmediatamente interrumpe el efecto de cualquier veneno? El suero antiofídico, cuanto más rápidamente uno lo pueda administrar es mejor el beneficio para el paciente porque es un antídoto. Por suerte este chico fue mordido aproximadamente a las 3 y media de la tarde y acá llegó a las 6 de la tarde. Digamos, durante las primeras 12 horas luego de una mordedura consideramos que es el tiempo de espera o el mejor pronóstico que pueda tener el paciente. Siempre cuando uno pueda administrar un suero lo antes posible es mejor el beneficio. Doctora, en el caso de que suceda una situación de características similares a esta ¿qué tipo de precauciones hay que tener? ¿Qué tipo de precauciones? Lo primero es mantener la calma, ¿sí? Porque tenemos tiempo para trabajar con estos pacientes. Poner, digamos, ya sea la mano, en general son mordeduras que afectan a los miembros inferiores o a los miembros superiores, ¿sí? Ponerlos en alto, en reposo, ¿sí? No hacer caminar al paciente, sobre todo si fue una mordedura en el miembro inferior porque cuanto más actividad hace el paciente más difunde el veneno. Entonces, el miembro en reposo. No practicar ningún tipo de incisión, ¿sí? Ni succión, ni tirar alcohol, ni ningún tipo, digamos, de sustancias caseras. Administrar muchos líquidos.